Este canto que en mi voz se alegrará Es el canto de Aragón que hace vibrar en mi corazón Este canto que en mi voz se alegrará Oídmelo, canto en Pamplona Con un público de casta Con mi amigo Iñaki Retá Con la gran escuela irá a via Es mi jota de Aragón que más grabura alcanzará Cuando canto en oración a nuestra Virgen De Pia ... ... ... ... Gracias.